Último día de la Gran Canaria Swing Week. Esta noche cierra la pasarela de moda de baño con la presencia de autoridades y además con la embajadora de esta edición, Isaías Santana, la modelo internacional Estela Mascruel. Jornada intensa y muy especial a la que se ha vivido hoy. Se continúa viviendo a esta hora en este recinto de Expo Meloneras al sur de Gran Canaria, donde los canarios, Aurelia Gil, Carlos San Juan, así como también la diseñadora sueca Camila Belmont han sido tres de los siete diseñadores que esta tarde han mostrado sus colecciones. Colecciones rebosantes de luz, mucho colorido y estampado únicos. Últimas tendencias que ponen el broche final a la semana de la moda de baño de Gran Canaria. Una pasarela, ya saben, más que consolidada por la que han desfilado los trabajos de hasta 40 firmas, 40 firmas nacionales, internacionales y también de aquí, de la tierra. Yo creo que hemos visto la respuesta extraordinaria del mundo de la moda ante esta semana de moda de baño en Gran Canaria. Para los diseñadores canarios también, que tenemos además el hándicap de la insularidad, que tenemos una frontera más que derribar, tener este marco aquí es una gran ayuda. Lo que queremos es cubrir a todas estas mujeres fascinantes, diversas, con todas estas gamas de tonalidades distintas y con esos tonos muy frescos de la costa malfitana.